¿Qué es el Leones del Escogido? De la gerencia y los peloteros y realmente ese entusiasmo y ese orgullo de ser escogiditas se mantiene en el grupo que tenemos hoy y esperamos que los resultados sigan siendo favorables y que ustedes todos vengan al estadio y nos vean en televisión y nos apoyen en lo que será una temporada larga pero con un resultado que esperamos sea favorable.